Vamos a saludar a una de las integrantes, es diputada cordobesa de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado. ¿Cómo le va, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, todavía continúa estas horas. Son aproximadamente las 18 horas desde que inició la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Todavía están las autoridades del Poder Ejecutivo respondiendo preguntas. Y vamos por la segunda ronda de preguntas, y son varias rondas más. Toda vez que son cinco minutos de pregunta por cada uno de los integrantes de las distintas bancas, respuestas y así sucesivamente. Bueno, Laura, con respecto a eso, usted ya ha ido adelantando algunos términos de su posición, pero obviamente quieren escuchar lo que va a pasar en la Comisión. Bueno, ¿qué sensación le deja la exposición de los ministros, sobre todo del Gabinete Nacional, que han dado más en detalle los términos del acuerdo, o del posible acuerdo? Primero, una insistencia bastante profunda en tratar de mostrar que acá hay una culpabilidad de la gestión anterior en relación a lo que negoció el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Monetario tratando de no tener, digamos, decisión para modificar ciertas cuestiones, ya que obedecen o en la política anterior o cuestiones que tienen que ver con la pandemia y el COVID. Esto pareciera que no tiene ninguna responsabilidad en los resultados económicos, financieros y de inflacionarios que tiene nuestro país en la actualidad. Esto ha sido uno de los ejes principales de discusión. Y el segundo, que la oposición sostiene claramente que el Congreso, de lo que tiene facultades, es para autorizar el monto de endeudamiento, no así para aprobar políticas públicas que son responsabilidades solamente del Poder Ejecutivo Nacional. José. Laura, ¿van a aprobar el refinanciamiento en general, pero hay algunos artículos en particular que son más preocupantes para ustedes? No sé si vamos a aprobar en general. Eso no está definido absolutamente. Los presidentes de los bloques todavía están verificando esta situación, tratando de llegar a un punto de coincidencia. Anoche Bullrich dijo que sí. Bullrich había adelantado un poco la postura. No, no, anoche no dijo eso Bullrich. Yo estuve en la reunión de Mesa Nacional de Puntos por el Cambio, que a partir de ahora la integro. Ella lo que dijo, que nuestro límite es el default. No necesariamente para llegar a ese punto vamos a aprobar lo que dice el Ejecutivo Nacional. Nosotros lo que sí decimos es, si se desacoplan los artículos, y en el artículo primero, o en el artículo que sea, se aprueba solo el monto, eso hasta ahí podemos llegar. En relación a los anexos, no hay forma de que nosotros aprobemos los anexos. Eso es responsabilidad del Ejecutivo. Y lo que sí también estamos diciendo, que la posibilidad de llegar o no a una cesación de pago es responsabilidad del Ejecutivo, porque tienen varias alternativas. Una de ellas es presentar un DNU si no consiguen los votos. La segunda, de buscar los votos dentro de su propia fuerza. La tercera, de modificar la redacción del proyecto de ley. No del anexo, la redacción del proyecto de ley responsabilizándose de los contenidos de esos anexos. Y la tercera, conseguir los votos dentro de su propio bloque, que hoy, por ejemplo, no está presente Máximo Kirchner y muchos de los diputados de la Cámara en la comisión. Diputada, ¿usted cree que se podría haber logrado otro acuerdo, un mejor acuerdo? Y en ese caso, ¿cuál sería? Perdón, no le escuché la pregunta, porque justo se cortó, perdón. Sí, diputada, le preguntaba si es que ustedes creen que se pudo lograr un mejor acuerdo, mejores condiciones y en todo caso, ¿cuáles? Bueno, les voy a decir una cuestión importante. La primera, lo que nosotros no discutimos es el monto de la refinanciación. El Ejecutivo tiene las facultades suficientes para decir dentro de este marco de acuerdo cuál es el monto de desembolsar, que es un monto mayor de la deuda que tomó el expresidente Macri, y los distintos tipos de sentimientos que van a negociar. Eso por un lugar. En segundo lugar, sobre el contenido del acuerdo, ahí es donde nosotros hacemos la gran diferencia, porque ellos dicen, no vamos a hacer ni reformas tributarias, no vamos a hacer reformas laborales, no vamos a generar mayores impuestos sobre el sector productivo, cuestión que es mentira, no vamos a seguir generando deuda social, que es aumentar la inflación. Entonces, no es un acuerdo, es continuar con las políticas quineristas que han enterrado este país antes, 10 años antes, y ahora en alejarnos cada vez del mundo civilizado, empeorar la economía y reducir la fuente de caba. Bien, Laura, entonces un poco lo que ustedes critican es que no está claro el camino hacia, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal. No, no, claro, no solamente que no está claro, sino que no hay forma de que se logre con esas metas que ellos tienen. Y además un discurso que está diametralmente opuesto. Fernández dice, nosotros no vamos a generar más presión fiscal, no vamos a generar más aumento de tarifa, y uno lee lo que presenta hoy Bucano, o lo que presentó el día viernes Bucano, y dice exactamente todo lo contrario, mayor presión tributaria por medio de un revalúo que le pide a las provincias que lo hagan, también aumento de tarifas, porque va a ir retirando los subsidios de algunas de las situaciones tarifarias que tienen que ver con las energéticas. O sea que realmente hay un discurso que dice Fernández que no es real, y lo que ahora nos explica el Ministro Bucano. Diputada Laura Rodríguez Machado, muchas gracias por el contacto con el diario del lunes. De nada, muy buenas tardes. De esta manera nos asomamos al Congreso Nacional, lo que pasó hoy en la discusión, en comisiones, discusión que sigue hasta el miércoles, para luego llegar al tratamiento, el día jueves, la posición de los bloques opositores, puntualmente, de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado.